Gracias por ver el video. Llegaron en la sexta carrera. El número 7. Un ser superior. El 5. La Ravide. Un cuerpo de ventaja. Lo sigue el 8. Mordorí. A medio cuerpo adentro. Corre el número 4. Toro Rosso. A dos cuerpos. El 3. Osoya. A tres cuartos de cuerpo. Abierto el 1A. Minecraft Plain. Adentro el 1. Manifesto. En el medio. Corre el 6. High Sprain. Comienzan a volcar el codo. Los de la sexta. Ya están en la recta final. El 5. La Ravide. Un cuerpo de ventaja. Lo sigue por fuera. Mordorí. En el medio. El 3. Osoya. Adentro el 1. Manifesto. Por fuera el 1A. Minecraft Plain. En el medio. Gana terreno. El 6. High Sprain. Desde el fondo. Corre el 7. Un ser superior. Con el 2. Ben Inexplicable. 250 para el disco. El 5. La Ravide. Cuerpo y cuarto. En su busca por fuera. Call 6. High Sprain. En el medio. El 1. Manifesto. Junto con Osoya. Los últimos 70 metros. El 5. La Ravide. Medio cuerpo. Lo sigue el 1. Manifesto. 20 metros. Para el disco. El 5. La Ravide. Gana la sexta. Y cruzaron el disco. Big mat. Azul combination. Lleva vezuperso. El 5. Petra. E wisdom. Lleva vezuperso. Osoya. Gracias.